¡Ey! ¿Qué hondita, banda YouTube Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavo, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Shadow Blade Efectivamente, señores, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Ya que ya tenemos completas lo que son la misión 1, 2 y 3 Y vamos con la misión número 4 Vamos a continuar con lo que es, perdón, el modo historia Y aquí como pueden ver tenemos lo que es el 1, el 2, el 3 Y ahora vamos con lo que es la misión número 4 Así es de que, pues bueno, ¿para qué tardaron más tiempo? Ahí está lo que es el mensaje, la verdad es que no sé por qué me sale lo que es ese mensaje La verdad es que estoy un poco desconcertado Y es que también les tengo que contar algo Aparte de que, bueno, aparte de que ya íbamos a la mitad de esta misión Más bien ya iba a la mitad de lo que era esta misión Entonces, pues, este... Aparte de que ya iba a la mitad de lo que era la misión Ya iba a la mitad de lo que era la misión y pues resulta Pues resulta que se empezó a trabar, no sé Empezó a suceder algo medio extraño y se empezó a trabar Entonces dije, ¿y ahora qué pedo ahora por qué se empezó a trabar? Y ya después me empezó a marcar lo que era el error Así es de que, pues bueno, tuve que volver a grabar de nuevo Así es de que, bueno, si lo están viendo ahorita Es porque ya estoy aquí grabando Maldita sea, así me dio este cobarde Ok, perfecto Y... Carajo Ok Perfecto Perfecto Ok, vamos por este idiota que me acaba de matar Tómala Y bueno, vamos rápidamente por acá de este lado Que ya más o menos, después de haberlo pasado Creo que ya es más fácil Así de que, ok, vamos corriendo por acá de este lado Y bueno, ya casi no íbamos a lo que era la... A lo que era la mitad ¡Ahí está la luz! ¡Ah! Ahí estaba la luz Y eso, bueno, eso no lo había yo visto Eso no lo había yo visto Eso no lo había yo visto Entonces, este... Pues bueno, igual eso es nuevo ¡Ora, cabrón! Ok, perfecto Y... Ok, cuidado Aquí Ok, perfecto ¡Oh! No bueno, Xavi Lo bueno es de que ya la habías pasado, ¿eh? ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, usted también! ¡Usted también! ¡Órale, cabrón! Ok, perfecto Aquí Saltamos tantito ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Toma! ¡Ah! Ese se vio chido Ese se vio chido Ok, perfecto Ahí estamos Y... Ok, cuidado Cuidado Saltamos tantito Y... Ahí estamos Perfecto Saltamos aquí Muy bien Y nos vamos corriendo Rápidamente para acá Ok, perfecto ¡Oh! ¡Oh! Casi, casi nos caemos en los picos Exactamente, señores Y como somos niñas Ya no, como somos niñas ¡Ja, ja, ja! Como son ninjas Caminan por los picos Caminando por los picos, señores ¡Ja, ja, ja! Ok, perfecto Entonces vamos a saltar aquí Y... Ok Vamos a ir de este lado Ok, perfecto Ya tenemos acá de este lado Ok Y... Pues bueno Anteriormente no había podido bajar A lo que era esta parte de aquí Porque bueno Ya salté de una vez Bueno, salté rápidamente Y no pensé que hubiera algo aquí abajo Entonces bueno Igual pensé que era un camino secundario Como en la misión anterior Pero resulta que no Y esta parte de aquí En esta misión La verdad es que sí se pone complicada Se pone complicada Lo que es la cosa Así de que bueno Vamos rápidamente ¡Ninga! ¡Tu madre, güey! Es que no lo vi salir No lo vi salir, señores No lo vi salir Perdónenme Ok, perfecto Aquí matamos a este güey de aquí Aquí nos chingamos a este cabrón Y... Ok, perfecto ¡Sáltale, güey! ¡Sáltale! ¡Sáltale pa' acá! Ok, perfecto Y aquí también nos chingamos a este compilla de aquí Ok, perfecto También nos chingamos a este güey de aquí Ok, antes de que nos disparen Perfecto Ahí ya nos chingamos a este de acá Ok, ahora vamos aquí de este lado Ok, perfecto No funcionó Y... Ok Perfecto Ahí estamos Y ya nos abren lo que es la puerta de aquel lado Entonces, bueno Ya estamos aquí Vamos a ir rápidamente Vamos a ir rápidamente Aquí saltamos 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 Y pues bueno Resulta que nos encontramos a lo que son los Stinger También aquí existen los Stinger No nada más en Battlefield 4 Aquí también existen los Stinger, señores Así de que aquí voy a saltar Y... Tómala Antes de que nos llegue lo que es su misil Efectivamente, señores Antes de que nos llegue lo que es el misil Y si no lo vieron, ahorita van a verlo ¡Uf! ¡No! Bueno Es que era para que lo vieran Es que era para que lo vieran Miren, nada más A eso me refería ¿Ven? Ahí está lo que es el misil Y... Ok Perfecto Perfecto Toma Ok No, 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 no Tranquilo, tranquilo hermano Tranquilo Ok, perfecto Aquí saltamos Muy bien Y saltamos para acá Saltamos para allá Para acá Para acá Ahora para acá Y de este lado Y así llegamos Ok, perfecto Y aquí... ¡Oh! ¡Oh! Eso estuvo demasiado cerca Ok, perfecto Ahí estamos ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que tranquilo, hermano Tranquilo Aquí Ok Ok, perfecto ¡Oh! Alcanzamos a saltar Ok, excelente Y es que de aquel lado Allá arriba Tengo que ir de hecho Allá arriba Aguanta Aguanten Es que tengo que ir ¡Ay, güey! No llegué Es que tengo que ir allá arriba Porque allá arriba Se encuentra lo que es La otra lucecita verde Ahí estamos ¡Oh! ¡Órale, perro! ¿Vieron esa técnica? Esa técnica se llama La Xaviñiña La acabo de aprender Apenas hace un momento Así de que Bueno, perfecto Aquí fue donde nos quedamos Porque aquí fue donde Se empezó a realentilizar ¡Ah! Se empezó a laguear Bien, cabrón Todavía no puedo pronunciar Lo que es esta frase Pero bueno, ok Espero poderla intentar Próximamente Ok, tranquilo, tranquilo Deja de saltar Xavi Ok Ok, perfecto Cuidado Ya parece que lo hemos pasado Señores Parece que lo hemos pasado Ya hemos roto récord En el minuto 5 Efectivamente En el minuto 5 Así de que Pues bueno Supuestamente tenemos que caminar Hacia allá Pero me imagino Me imagino que Debe de haber algo más Para allá O porque está ¡Ay! Ok, perfecto Y aquí que había ¡Oh! ¡Ay, güey! Sentía que me daban Mi madre Así de que Pues bueno Ya por fin Llegamos aquí A lo que es el final Y pues bueno Ya saben que Estas misiones Son las misiones Más cortas De lo que es Cualquier gameplay Lo pudimos lograr Ya sea bien En lo que son Este Un récord De 5 minutos Y en el otro gameplay Que estaba grabando La verdad es que Como apenas lo estaba Empezando a pasar Ya llevábamos Casi 10 minutos De que estaba muriendo A cada rato Pero pues bueno Ya por fin Lo hemos terminado Así de que Pues bueno Ya sabes que Esos gameplays Son de los gameplays Más cortitos Si te ha gustado Pues regálame Lo que es un like De acuerdo Si quieres seguir viendo Este tipo de gameplays De Shadow Blade Pues suscríbete también A lo que es mi canal Para que puedan llegar Las notificaciones A tu cajón de videos De acuerdo Si lo compartes De verdad Estaría súper agradecido Y que Dios te lo pague Con muchos chamacos Y con muchas cheves Y con muchas mujeres En dado caso De que seas una señorita Que te lo pague Con muchas cheves Y con muchos hombres Así de que Pues bueno papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores Chau chau Chau